en Centroamérica porque el gobierno del presidente Daniel Ortega mostró en la televisión oficialista al obispo nicaragüense Rolando Álvarez luego que activistas de derechos humanos exigieron una prueba de vida del religioso quien purga una condena de 26 años por supuesta traición a la patria es la primera vez que el gobierno de Daniel Ortega muestra públicamente en televisión al obispo nicaragüense Rolando Álvarez desde que fue detenido el 19 de agosto del año pasado la prensa oficialista abordó al obispo durante una visita al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua nos alegra verlo bien, saludable, saludable y la cara como me la ven Álvarez considerado uno de los líderes católicos más críticos al gobierno de Daniel Ortega fue condenado por traición a la patria pero además se le despojó de su nacionalidad nicaragüense el religioso expresó que ha enfrentado el proceso con mucha fe espiritual mis hermanos han podido venir a verme, la madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno las respuestas de Monseñor Rolando Álvarez demuestran su resistencia y su firmeza en el cautiverio que desde su misión pastoral me parece está viviendo abogados y activistas de derechos humanos como Juan Diego Barberena afirman que la presentación del obispo en la televisión oficialista se debió también a la demanda de la comunidad internacional parte de una presión sustancial en contra de la dictadura de Ortega Murillo que lo ha obligado a presentar a Monseñor Rolando Álvarez el obispo Álvarez prefirió purgar una condena de 26 años de prisión antes que aceptar el destierro junto a 222 opositores que fueron enviados en un avión a Estados Unidos Donaldo Hernández, Voz de América